Buenas noches, agradezco a la universidad la oportunidad que me he dado de esta obra. Es una exposición, es una copia, era fecha de año de 1990, fue la importancia de este tamaño. Por medio, Peluche, yo pensé que era mi amigo, pero para esta tarea de publicar su libro me he dado cuenta de que es mi mejor amigo. Así puedo decir que un libro, a diferencia de una pintura, es un enigma, es una cosita chiquita. Pero cuando usted le presenta a un cuadro de esta dimensión, enseguida sabe que hay que descifrar un código de letras que la realidad vuelve a presentar de una manera inmediata. Que también es fantástica. Una imagen como esta, es un hueco en la realidad. Es una ventana en una pared. Y allí lo que sale reflejado, o lo que se presenta ahí, es lo que se dice en un pequeño libro en muchas letras. Y en pocas imágenes yo trato de decir lo que Peluche ha espenuzado con mucho esfuerzo. Yo fácilmente hice estos bocetos y en dos semanas ya lo tenía. A él le tomó un año producir ese libro. Ahí se ve la diferencia de los esfuerzos. Pero la menor cantidad de esfuerzo no significa gran cosa si no hay calidad. La calidad allá se ve en la escritura, aquí se ve en el manejo del arco iris. Entonces la pintura es un eco, pero es un eco visual. No es un eco que repite las palabras que tú le dices, sino es un arco iris que tú has manipulado y que se te revierte, se rebota con una interpretación ya, que en este caso es mía. Peluche se dio el trabajo de preguntar, investigar, cuestionar. Yo no. Yo como artista, nosotros estamos parados en el punto de vista del dolor. Me basta con que haya un muerto. Yo no quiero saber si son 200 o si el arzobispo dice 400 o si la morgue dice 900. Yo sé que veo sangre y ahí es donde yo me paro y ahí yo veo el mundo. Entonces cuando hubo la masacre esa del 20 de diciembre, yo pensé, oye, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, yo estuve escuchando bombas. Y yo pensé, ¿cuántos muertos hay? ¿Cuántas bombas más hay que destirar para que ya la gente se rinda? Entonces, cuando yo al día siguiente supe lo que había pasado y hablando con gente que a los dos días todavía decía cosas y al tercer día pasé por ahí y todavía olía a gente muerta. Se veía la ceniza, estaban los cines, estaba la gente tratando de sacar muertos de allí. Entonces yo digo, no, esto tengo que pintarlo inmediatamente y empecé a bocetar. En dos semanas lo tenía, lo pasé por ahí, conseguí que me lo imprimieron y empecé a distribuirlo. Varios me decían, oye, pero tú estás distribuyendo eso y te he visto caminando en medio de las tanquetas, tú estás loco. Digo, no, yo no creo que se van a dar cuenta que yo estoy distribuyendo. Y así empezó la distribución de aquella imagen que era más o menos el tamaño de la original. Esta no ha sido distribuida a algunos amigos como el muy amigo Beluche y otras personas. Lo han usado. Pero yo creo que Beluche es el que ha hecho que más sea vista esta pintura. Para mí la pintura es un hecho visceral. Es parte de, como decía, de lo que uno siente, de la ira. Yo tenía tanta ira que yo no pude dejar de escribirlo, de pintarlo. La rabia que mueve un pintor, los pinceles de un pintor, no sé si sea, Beluche nos dirá ahora, si es la rabia que mueve la mano del escritor. Pero yo puedo decir que 20 de diciembre de 1989 es el cierre sangriento de un periodo sangriento que se inició en 1968. Eso no quiere decir que en 1903 no hubo sangre. Yo creo que la matanza del pueblo de Calidonia, después de Calidonia fue, la apertura sangrienta de lo que después ha sido la República de Panamá, pseudo-república. Y de 68 al 89, de 1903 a 1947 hubo luchas. En 1925 la lucha inquilinaria. Pero donde realmente la revolución panameña, el pueblo panameño, se levantó como sujeto de su historia, fue en 1947. En ese año asaltamos la Asamblea Nacional de Diputados Corruptos. No ha pasado gran cosa, ¿verdad? Mucho tiempo, pero la Asamblea sigue siendo de diputados corruptos. Y esa revolución que empezó en el 47, con la generación heroica de estudiantes y universitarios, llegó hasta 1958 con la siembra de banderas. Nosotros ahora estamos tratando de sembrar ideas, ¿verdad? En 1959, pues los jóvenes nuevamente suben al Cerro Tute, Omar Torrijos los masacran y se inicia un periodo de lucha clandestina, lucha abierta, lucha de sindicales. Es decir, nunca el pueblo panameño ha dejado de moverse. El movimiento popular panameño ha sido revolucionario. En 1964, estuve ahí el 9 de enero en la Palacio Legislativo, los jóvenes nos lanzamos a sacar a los gringos del enclave canalero. No fue posible. Nos quedamos ahí esperando las armas y nunca la Guardia Nacional la trajo. Lo que pasó fue que de repente se apareció a los dos días y se metió entre nosotros y los zonaitas. La Guardia Nacional no era, no estaba al servicio de la descolonización. Eran los jóvenes los que estaban dando la vida por la descolonización. Luego, en 1967, cuando el imperialismo trató de meter su tratado, uno, dos, tres, nuevamente, esta vez sí, el pueblo en masa lo rechazó. O sea que el sentido de la inteligencia de la vanguardia universitaria en el movimiento revolucionario había conquistado la mentalidad de la masa panameña. Y ese sentimiento que trae la vanguardia siempre intelectual de universitarios, estudiantes y profesionales, se convirtió en sentido común. El valor que yo tengo de lo que fue 1967 es lo más grande. Yo creo que, como lo dice Gramsci, es cuando tú conviertes el pensamiento de una minoría en pensamiento y en sentir y en accionar de una mayoría. Eso pasó en el 67. El imperialismo ante esto, viendo lo que significa, rápidamente ordenó el golpe militar en 1968. Por eso digo que 1968 abre con una masacre. Hubo más de 200 muertos en esos años 68, 69. Todavía en el 77 estaban masacrando idealistas. Ese periodo del 68 a 69, 89, son 21 años de... Se divide en dos periodos, ¿verdad? La etapa de Omar y la etapa de Noriega. Omar trató de fundar una república militarizada. El imperialismo le dijo no, se replegó, pues. Él no tenía un sentido revolucionario que tenía la vanguardia estudiantil y del movimiento popular. Él quería crear una nación militar donde los militares ordenaban el ejercicio del capitalismo. En 1979, el imperio le dice no, se repliega tranquilamente. No tenía un sentido de pueblo. Recuerdo una entrevista que le hicieron y le preguntan para la televisión. General, el alto costo de la vida se ha incrementado. Ah, yo no sé, yo no voy al supermercado. ¿Qué fue su respuesta? Entonces, yo pensé en ese momento, pero no puede ser. No es un líder. Después de eso, la pugna entre militares para tomarse la conducción, Noriega queda al mando y no entiende tampoco. Y comienza a ejercer lo que en teoría Omar Torrio planteó, una nación militarizada. ¿Qué demostró en la práctica esa teoría? Que estaba equivocada. La nación militar es igual que la civil, corrupta. Si no hay un control de masa, si no es el pueblo el que está diciendo quién es, quién va a estar, quién va a decir, te estás equivocando, ven aquí, anda tú, no hay democracia. Por eso que no existe democracia. Del golpe de este del 89 no se emboró la democracia. Actualmente no existe democracia. En las últimas elecciones, ¿qué hemos visto? Que es el poder económico el que dice cuál va a ser el presidente. Es más lastimera la situación de la democracia hoy en día. Ahora ni siquiera hay que ir a elecciones. El presidente actual decía, pero, pero, ¿qué están diciendo? ¿Qué están hablando? Si yo soy el presidente. Había sido puesto de a dedo por el poder económico. El poder económico que se hizo de este día, del 20 de diciembre, hacia acá. Los nuevos millonarios, que dicen que son 115 multimillonarios, ¿qué han hecho? Amasar fortuna con la muerte de los revolucionarios panameños, del movimiento popular, del movimiento estudiantil, de la gente que se tiró a la calle y que todavía están sepultados. Aquí lo muestro. Todavía están allí, bajo tierra. Y todos los días yo pienso que están allí, oyéndonos, y están exigiendo cuándo nos van a sacar. Pero nadie se atreve. Nosotros los pintores hablamos de esto, de cómo la segunda toma de Panamá, 1903, el tío San nos robó, ahora en 1989 nos volvió a tragar. Es una segunda recolonización, es una recolonización. Y nos gusta, con un gusto que es doloroso, ¿verdad? Recordar que la familia fue destruida, que los mártires fueron pisoteados por tanques, que la patria fue asesinada, y todavía existe, ahí como embrión en la idea de los que nunca se conforman, ¿verdad?, con secolonia. Y está la juventud que ha sido inyectada con el emprendurismo, con la competitividad, con el alto nivel tecnológico, pero con un vacío de la realidad política, que es el dolor humano. Aquí hay un anciano que observa la masacre, el genocidio, porque él participó en la lucha inquilinaria del 25. Él sabe lo que es un gringo entrando a liberar y a democratizar un país. Todavía aquí, hasta hace unos meses, marzo, se hablaba de que este mismo imperio iba a democratizar Venezuela. Lo decían estos, los civilistas. No es posible que el imperio democratice ninguna de sus colonias, que se está liberando, como en el caso este. Lo único que hace el imperio es recuperar su colonia, y para eso invade, mata, entierra, hace todo lo que haya que hacer para inyectar su política neoliberal. Nosotros, desde 1989 hasta ahora, han pasado 30 años, y hemos probado en carne y en alma lo que es el neoliberalismo. Y en las últimas elecciones de Argentina, quedó claro que los pueblos sí aprenden lo que es el neoliberalismo. Lo aprenden. En Venezuela lo saben. Para mí, Venezuela es, en términos de recuperar colonia de parte del imperialismo, es una prueba de que la paz hay que defenderla con armas. Como decía un venezolano en una entrevista, nosotros somos una revolución pacífica, pero estamos armados para defenderla. En 1989, nosotros no estábamos armados para defenderla. Y los muchachos de aquel entonces, del partido nuestro, que se metieron a los batalloneros gloriosos que están aquí, fueron desarmados unos meses antes, uno o dos meses antes de la invasión. Noriega les dio para entrenar unos palitos de escoba. Entonces ellos nos decían, pero, ¿tú no vas ahí al entrenamiento? No, no, si estamos entrenando con palos de escoba. Entonces una revolución no puede hacerse, y mucho menos sostenerse sin el pueblo. Entonces queda bien y sumamente claro que solamente el pueblo salva al pueblo, pero además que solamente el pueblo defiende la revolución. Y el pueblo que defiende la revolución es el pueblo armado. No es el pueblo que anda por ahí, gritando consignas y cantando. Como hay que hacerlo, ¿verdad? Yo como artista pienso que los colores y la música están íntimamente ligados. Y que así como un pintor combina colores, un músico combina sonidos. Entonces no nos queda a nosotros más que cuando recordamos el 27 de 1989, es pensar que esto es la herencia de una cosa que nació allá en los tiempos de la caverna. ¿Qué pintaba el pintor Cavernícola? Oye, la bestia que estaba afuera, que cuando iba a salir a cazarla, tenía que ir armado. Y las pinturas que aparecen trupestres, no hay un pintor, un cazador solo, hay una masa de cazadores y todos van armados. Nosotros aquí en la colonia estamos pensando que nos vamos a descolonizar, sin saber pelear, con un líder. No existe el líder, ese mito del líder hay que írselo sacando de la mente, hay que limpiarse las lagañas. Lo único que existe es el pueblo que recibió al imperio allá en los puentes del límite de Venezuela con Colombia, armado. Van a pasar, sí, van a pasar, pero encima de nuestros cadáveres, y no somos uno. Y de lo que ustedes traen van a llevar. Entonces la pintura, al igual que el libro, al igual que la letra, al igual que las canciones, es un instrumento de lucha. Los inventores cavernícolas de la pintura la inventaron como un instrumento de lucha. Conocer al enemigo. Yo trato de retratar al enemigo para conocerlo. Sus armas, sus helicópteros bestiales, su mensaje de muerte, la clase media, pequeño, burguesa, entregada al imperio, y que después sale a modernizar, y que sale a endeudar al pueblo, pedir préstamos. Después llegan al presidente y los primeros que hacen es pedir un préstamo inmenso que ¿quién lo va a pagar y en qué lo van a emplear? Bueno, no para curar a los enfermos, sino para pagar la deuda. ¿Por qué el pago a la deuda tiene la prioridad? Esa es una cosa que yo me pregunto como pintor. La prioridad debe ser la vivienda, la salud, la educación, la ayuda a la universidad. No cortarle a la universidad su presupuesto. Es absurdo. Es absurdo. Pero dentro de la lógica del capital es totalmente correcto. Y es por eso que ahora cada vez hay menos multimillonarios. La cantidad de millonarios se ha reducido tanto que caben en un puzito colegiales. Ahí caben. Son tan pocos. Yo, como artista que hago uso de la fantasía, que es mi principal instrumento, yo sin fantasía no hubiera podido pintar un cuadro. Trato de imaginar cómo será cuando haya un solo multimillonario. ¿Qué va a hacer? Claro, él tiene una carrera ahora contra el clima. Se va a destruir el planeta antes de que él sea el uno. No sé. Eso es una cosa que solamente por ser artista podemos especular. El que no especula y miente no es artista. Por eso yo puedo decir, mira, cuando hubo la firma de los tratados en 1977, Omar fue sorprendido porque él había mandado a que en esas carpetas diplomáticas apareciera solamente el tratado de 1967. Y eso era lo que él creía que iba a pasar. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, la Revolución Mundial, los no alineados dijeron, no, nosotros no vamos a firmar ese tratado porque ese tratado es colonialista. Omar vio decir, no, dijeron que no. Carter había venido porque él sabía que ahí en esa carpeta estaba el tratado de 1967. Firmó porque ya tenía todas las cámaras y el mundo lo miraba, como decían en ese tiempo, ¿no? No se come nacionalismo, los dólares se van, pero el mundo nos mira. Porque los mundos lo miraban, Carter firmó. Torrijos firmó porque ya no podía hacer más nada. Dos años después, Carter consiguió que el Congreso dijera, no, ese tratado no va. Nosotros le dijimos a Torrijos, aprovechemos, dile no. Porque como tú mismo has dicho, quedamos bajo el paraguas del Pentágono. Bueno, vamos a salirnos de ese paraguas del Pentágono. Pentágono, como tú intentaste. No, no quiso, aprobó, se replegó. Y como decía mi abuelita, el que en selva mata, en selva muere. Muchas gracias. Gracias, profesor. Corresponde ahora emitir los comentarios sobre la obra del profesor Olmedo Beluche a la Académica Universitaria de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas, defensora de los derechos humanos, sobre todo lo de las mujeres en nuestro país y a nivel internacional. Les dejo con la Magíster Ana Yancy Turner. Buenas noches, señor rector, Eduardo Flores, autoridades universitarias que nos acompañan en este momento, señores colegas, docentes de la Universidad de Panamá, que me acompañan en la mesa principal y público en general. El próximo 20 de diciembre se cumplen 30 años de haber sufrido como panameños y panameñas la más dolorosa frente a la dignidad e identidad nacional que costara más vidas de coterráneos que cualquier otro hecho en toda la historia de vida republicana de nuestro país. Sin embargo, su valoración histórica pasa totalmente inadvertida para las nuevas generaciones, es decir, a quienes tienen entre 30 a 35 años o menos de edad, quienes no habían nacido para esa fecha, o bien eran tan pequeños que no fueron conscientes de la tragedia. La omisión en los textos de historia de Panamá de este acontecimiento, o bien la desaparición de la cátedra de Panamá-Estados Unidos, del pensum académico del segundo ciclo, entre los años 2012 y 2016, contribuyeron a esta amnesia en la memoria histórica colectiva de los jóvenes. Fíjese, aquí hago un paréntesis para relatarles el hecho de que, para documentarme, acudí a mis hijas. A una de mis hijas le pregunté que si había visto o estudiado los hechos de la invasión en sus clases de historia de Panamá-Estados Unidos. Y ella me señaló que sí y me buscó el libro en el que había estudiado. Cuando yo lo reviso, solamente habían dos párrafos que se referían a la invasión a Panamá, de 1989. Después acudí a otra de mis hijas y le hice la misma pregunta. Y ella me dijo, es que nunca vimos el tema de la invasión, ni en primaria, ni en secundaria. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Y me dice, es que casualmente la materia de relaciones entre Panamá y los Estados Unidos fue eliminada cuando yo llegué a sexto año. Digo, pero entonces nunca viste el tema de la invasión. Y me dicen, no. Pero por suerte, cuando llegué a la Universidad de Panamá, tuve que dar la materia y gracias a eso me documenté, formalmente hablando, acerca de los hechos de la invasión. Por suerte fue restaurada la asignatura de relaciones entre Panamá y Estados Unidos a través de la Ley 37 del 2015, al igual que la Corte Suprema de Justicia emitió el fallo correspondiente el 13 de mayo pasado, que niega la solicitud de inconstitucionalidad de las leyes que obligan a la enseñanza de la geografía e historia, historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, el inglés y el español en la educación superior, en base al criterio de que violaba la autonomía universitaria. Y es que no pueden violar la autonomía cuando esas leyes son desarrollo de normas constitucionales que señalan la importancia de fomentar en el estudiante una conciencia nacional basada en el conocimiento de la historia y los problemas de la patria. Estoy citando el artículo 93 de la Constitución Política. Por lo tanto, conciencia nacional y autonomía universitaria no son incompatibles. Por ello es que adquiere importancia la obra que hoy reseñamos, La Verdad sobre la Invasión, publicada por primera vez en 1990 por el Centro de Estudios Latinoamericanos, y por ello es que adquiere tanto éxito la divulgación, pues es la única relativa a la temática que hoy cuenta con seis ediciones. Se trata de un libro cuyo valor fundamental es documentar inmediatamente, durante el primer año después de la invasión, los hechos ocurridos con base en fuentes directas, los valiosos testimonios de los actores de los hechos dentro de un contexto político, económico, nacional e internacional que bien analiza el autor, además de incorporar las valoraciones de los daños en vidas y pérdidas materiales hechas por los propios afectados e involucrados, más las opiniones de 11 líderes de diferentes tendencias políticas, respaldando lo anterior con la reproducción de siete documentos importantes para entender la coyuntura, como lo es un extracto del documento de Santa Fe II. Es decir, es un documento síntesis que recoge las diversas fuentes documentales y testimoniales que eran accesibles en el momento, más las opiniones de dirigentes políticos con los análisis de fondo propios del autor y necesarios para entender la invasión. Es así como Beluche entrevista o recoge testimonios reproducidos en diversos medios de 27 actores directos que narran cómo vivieron la intervención norteamericana en El Chorrillo, Balboa, San Miguelito, Río Hato, Colón, Chilibre, Paitilla, Zumba Muerto y en el interior. ¿Cómo vivieron los periodistas la invasión? ¿Cómo pelearon quienes resistieron la incursión armada y las impresiones del vicecanciller saliente y del testigo privilegiado de la toma de posesión del mandatario y los vicepresidentes del nuevo gobierno tras la invasión? Olmedo Beluche en diciembre de 1989 contaba con 31 años de edad y era un joven sociólogo y dirigente del Comité Ejecutivo del Partido Socialista de los Trabajadores. Al producirse la invasión intervino en los primeros momentos en una transmisión radial a través de Radio Nacional manifestándose en contra de la agresión estadounidense en representación de dicho partido señalando que el militarismo era un problema interno de los panameños y que la intervención extranjera no iba a traer consigo ninguna democracia al país demostrando un decidido valor personal en momentos trascendentales para la patria ismeña. La verdad sobre la invasión fue de sus primeras obras y desde entonces perfilaba al catedrático universitario y cientista social serio y comprometido que es hoy. Considerado como uno de los analistas políticos más críticos y agudos del país según Fernández de Caño con seis o siete libros escritos y cientos de artículos publicados en revistas como Lotería o Tareas, en la prensa escrita, en blogs de organizaciones populares como Polo Ciudadano, a la cual pertenece, y en páginas web como la de Rebelión y América Latina en Movimiento. La intervención armada estadounidense de 1989 ha sido fuente de inspiración de connotados autores nacionales y extranjeros, quienes han escrito artículos, ensayos, poesías, cuentos, novelas y se han hecho filmes en base a ella. Esta producción literaria se expresa en más de 40 obras de los siguientes autores. En la década de los 90, quienes escribieron sobre la invasión, Enrique Ortego, Ramón Oviero, Rolando Sterling, Enoca Dames, José Cambra, José de Jesús Martínez, Juan Jované, Everardo Bosques, Marco Gandácegui y Luis Navas, estamos hablando de libros, Ricaurte Soler, Enrique Chuez, Guillermo Cohen de Gobia, Eleazar Ben Yair, Mario Augusto Rodríguez, Carlos Jean Marín, Giancarlo Soler, Moravio Shoah, Héctor Collado, Manuel Noriega, que escribió sus memorias, con Peter Eisner, Pedro Rivera y Fernando Martínez, así como la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá. En las décadas de los 2000 y 2010, tenemos autores como José Franco, Gilman Noriega de Jurado, Carlos Fon, Daniel Delgado Diamante, de nuevo Pedro Rivera y Fernando Martínez, Lázaro Mora, ex embajador de Cuba, Carlos Collado Vargas y Gabriel Ceballos, Scott Bronstein y Rita Vásquez, Claudio de Castro y Julio Yao. Destacamos la labor editorial sobre la temática de la invasión del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, así como la producción de películas, como Invasión de Benaim Abner, la existencia de blogs más recientes, como Memorias de la Invasión, editada por Lilian Guevara, y hashtag Cuenta la Invasión. La invasión llevó al equipo jurídico del Servicio de Paz y Justicia en Panamá, del cual formamos parte, a dedicarnos durante el año 1990 a ocultar los casos de homicidio perpetrados contra panameños y que hubiesen sido investigados por el Ministerio Público. Fíjense, nos dedicamos a esa tarea de investigar los casos que estaban en el Ministerio Público relativos a homicidios ocurridos tras la invasión. Y en esa investigación solamente pudimos contar a 27 personas. O sea, solo fueron, estamos hablando de que tanto el Comité Panameño de Derechos Humanos, por ejemplo, la Iglesia Católica hablaron que hablaron de 500 víctimas, mínimo, no sé, Isabel Corro hablaba de 7.000, etcétera, solo 27 personas fueron investigadas por el Ministerio Público. Esa investigación arrojó 27 personas asesinadas y una desaparecida a raíz de la invasión, siendo que en 27 de los casos se ordenó un sobreseguimiento provisional. Objetivo e impersonal por parte de los tribunales y solo una ampliación de la investigación. O sea, que todos, en todos los casos no se llegó a determinar la culpabilidad absolutamente de nadie, estableciendo que la guerra es eximente de responsabilidad. Esa fue la argumentación que manejaron los tribunales, fundamentalmente, argumentación que conduciría a una situación de impunidad en estas investigaciones penales. Este material sirvió de base al Tribunal Permanente de los Pueblos, tribunal de opinión fundado en 1979 que se sesionó en Panamá del 7 al 9 de enero de 1991 a considerar que se perpetraron crímenes de lesa humanidad en la invasión por los asesinatos de población civil no beligerante y de miembros de la Fuerza de Defensa fuera de combate, si bien el número de estas víctimas no pudo ser precisado. El tribunal afirmó que la hipótesis mínima comprendía varios centenares de personas muertas. Todo este material relativo a la sesión de este tribunal se recoge en cerca de 100 páginas en el libro A 20 años de la invasión a Panamá prohibido olvidar 1989-2009 compilación de artículos varios sobre la invasión publicado por la Universidad de Panamá en el año 2010. Asimismo, destacamos el trabajo de lobby o cabildeo realizado por el profesor Vicente Archibol en representación del servicio de paz y justicia de América Latina en febrero de 1990 al seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra que dio como resultado una resolución que deplora profundamente la intervención militar extranjera en Panamá por considerarla una flagrante violación del derecho internacional y de la independencia soberanía e integridad territorial de Panamá. Esta labor realizada por el Servicio de Paz y Justicia fue recogida también en el libro del profesor Beluche. La Comisión 20 de Diciembre de 1989 formalizada el 20 de julio del 2016 por el Gobierno Nacional constituyó un avance en cuanto a la labor encomendada de identificar y constatar el número de víctimas de la invasión así como establecer las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional. Su mandato fue inicialmente de dos años pero se prorrogó hasta el primero de abril del 2019. Se desconoce a la fecha su informe final relativo a la labor realizada en los últimos tres años. Solo se aprecia en su página web un listado provisional de víctimas con 330 nombres levantados con base en, abro comillas según ellos, la lista del Centro de Estudios Estratégicos de Panamá del 26 de octubre de 1992 y el listado del Jardín de Paz sin especificar mayores detalles. O sea que estamos hablando de un número inferior a la propia lista del Centro de Estudios Estratégicos del número dado por la propia Iglesia Católica como ya dijimos y el Comité Panameño de los Derechos Humanos. A pesar de esto, o sea, a pesar de los retrasos burocráticos de esta comisión que contó con una partida presupuestaria de un millón de balboas y facilidades de informaciones oficiales de las instituciones públicas, la buena noticia es que casi 29 años después de producida la agresión estadounidense a nuestro país se profiere una decisión por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos el 5 de octubre del 2018 y ella pública el 15 de noviembre de dicho año en el caso José Salas y otros versus Estados Unidos el cual aglutina a 272 personas víctimas de la invasión entre muertos heridos desaparecidos afectados en sus propiedades víctimas de intimidación asistidas por el Centro de Derechos Constitucionales de Estados Unidos representado por los abogados José Luis Marín y Gilma Camar en dicha decisión se insta a Estados Unidos a reparar integralmente las violaciones de derechos humanos adoptando medidas de compensación económica y satisfacción a disponer de medidas de atención en salud física y mental de las víctimas que así lo requieran y realizar investigación para esclarecer plenamente los hechos e identificar responsabilidades e imponer sanciones por las violaciones de derechos humanos como los derechos a la vida libertad seguridad e integridad personal a la propiedad a la justicia y la protección a la infancia esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige que a nivel de la sociedad civil hagamos una gran fuerza común con las víctimas y sus organizaciones para lograr plenamente la reparación requerida por parte de la nación norteña ojalá el actual gobierno haga suya esta causa para hacer cumplir tal decisión queda pendiente también la declaración del 20 de diciembre como día de duelo nacional lo cual ha sido un clamor popular a lo largo de casi 30 años lo importante de esta declaración es que la sociedad como colectividad asume el sufrimiento por la pérdida de vidas hace justicia a los caídos y reconstruye la memoria histórica el libro de Beluche es pieza clave para entender lo que fue la invasión estadounidense a Panamá y sobre todo para las nuevas generaciones que no vivieron la agresión armada pero tampoco han sabido de ella en la escuela por los vacíos ya esbozados asimismo los valiosos testimonios que allí se recogen junto con otros importantes trabajos sobre la temática constituyen insumos necesarios para determinar aspectos de la verdad sobre la invasión que aún no quedan dilucidados como el número de muertos y su identidad así se va reconstruyendo la historia y la memoria colectiva en torno al 20 de diciembre con retazos de aquí y de allá con la recopilación de las vivencias de quienes sufrieron en carne propia la tragedia con los análisis de los académicos con las luchas del pueblo por su derecho a autodeterminar su destino a vivir su duelo por los caídos y que se haga justicia a las víctimas como dijo Clara González en 1957 pero como en la ley de la evolución tanto orgánica como social el presente ha sido engendrado en el pasado y la realidad de hoy contiene en su germen la de mañana de todo lo que perece no solo materialmente sino en la mente de las generaciones queda algo del ayer que es el legado social que aprovechamos para enriquecer y darle sentido a las experiencias de hoy y preparar la realidad del futuro que se gesta a 30 años de la invasión prohibido olvidar muchas gracias muchas gracias profesor historiador diplomático patriota defensor de la dignidad nacional y académico de la facultad de administración pública de la universidad de panamá doctor luis navas pájaro aplausos 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 Muy buenas noches, señor rector, señores vicerectores, autoridades universitarias, decanos, señores, clientes, invitados especiales, comentar una obra como la que esta noche nos compromete, obliga a recordar que nuestro país ha vivido momentos sumamente duros, y ha sobrevivido a los embates de los vientos de fuerzas dominantes. Y es el caso de esta obra meritoria, porque surge casi inmediatamente después de ese momento terrible que vivió la comunidad panameña en la noche del 19 al 20 de diciembre. Un hecho para repensar el comportamiento de los seres humanos, y particularmente lo que hemos vivido en esta parte del planeta que se llama Istmo de Panamá. Resulta ser que esa acción bélica que se denominó causa justa por los agresores y aplaudida a rabiar por un sector social que consideró que con la invasión podían retrotraer al país a su dominación económica y política. Esa pregunta debe estar presente de manera permanente. ¿Por qué nos invadieron? La obra del profesor Beluche procura darle respuesta temprana a esta inquietud y recuerda que nuestras relaciones con los Estados Unidos pasa por la ley del péndulo. Es decir, hay momentos de cooperación, pero también hay momentos de agresión. En ese sentido, es bueno recordar que en ese péndulo hay un mundo exterior a nuestras fronteras que influyen decididamente. Y yo me voy a atrever a tomar un aspecto de la obra para hacer algunas reflexiones. Y es lo referente al llamado derecho de intervención. Desde 1933, en Montevideo, Uruguay, en la séptima Conferencia Internacional de los Estados Americanos, la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores, la comunidad latinoamericana logró imponer un... El 20 de diciembre de 1989, utilizó las fuerzas y subordinó todo el derecho internacional público. Con la complicidad de sectores importantes a nivel internacional y, por supuesto, de una base social que en Panamá estaba aplaudiendo esa intervención sin detenerse en la suerte de otros panameños que la estaban pasando terrible. Es como el pasaje bíblico, la pregunta que le hace el Dios Yahvé o Jehová a Caín, ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta fue terrible. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Pues sí, esos que se daban golpe en el pecho, incluyendo algunos miembros de la Iglesia Católica, ampararon, bendijeron y apoyaron ese intervención. ¿Era la primera vez que nosotros habíamos vivido un enfrentamiento con fuerzas armadas de los Estados Unidos? No. Desde el siglo XIX, por un pedazo de sandía, se creó un problema internacional y se resolvió mediante un tratado. Los Estados Unidos, desde que ocupó nuestro país, le preocupó la presencia de una fuerza armada, entiéndase ejército, y desarmó a la Policía Nacional en 1916, después de haber eliminado el ejército panameño en 1904. Pero por circunstancia geopolítica, los Estados Unidos, en 1967, en los tres tratados de 1967, estimuló la creación de las fuerzas armadas, porque le convenía, porque la estaba patrullando. El país desconoce que desde 1942 existía una oficina dirigida por un coronel del ejército estadounidense para que orientara al canciller, es decir, al ministro de Relaciones Exteriores. El país también desconoce que en el piso donde funcionaba la dirección de la Guardia Nacional existía una oficina del Comando Sur para controlar las relaciones que ellos mantenían en ese entonces con las fuerzas armadas de los Estados Unidos. ¿Cuándo se rompe eso? En 1970. Y aquí hago una parte. No es serio endilgarle a Omar Torrijos Herrera todos los errores después de julio de 1981. Torrijos es responsable desde 1970 a 1981. ¿Qué sucede después? Se comete el error de dividir al movimiento popular. Se comete el error de dividir a las propias fuerzas armadas de Panamá. Y me explico mejor. En 1982, cinco coroneles se reparten como quien se reparte un botín la herencia política de Panamá. Cinco coroneles. En 1983 quedan disputándose la dirección del organismo armado Noriega y Díaz Herrera. En 1984, un proceso electoral difícil. Y salió vencedor, entre comillas, el doctor Barleta. ¿Y qué hace el eterno candidato de la oposición, Arnulfo Aria, denunciar que hay un fraude? Misma acusación de las elecciones de 1948. Misma acusación en 1964. Y misma acusación en 1968. Es decir, Arnulfo Arias acusaba siempre que le habían hecho trampa. En 1985 las relaciones políticas en Panamá cambiaron abruptamente con el asesinato del médico Hugo Espadafora. En 1987, el coronel Díaz Herrera acusa a su comandante de estar involucrado en el asesinato de Hugo Espadafora. Esa es su primera declaración. Pero como era necesario que los grupos fieles a Arnulfo participaran de la contienda en contra del gobierno, entonces señaló que hubo fraude electoral y que había que darle la silla presidencial al doctor Arnulfo Arias. En marzo de 1988, la fuerza de defensa conoce de un alzamiento dirigido por un coronel. Y eso dio lugar a que un senador adoptara contra Panamá medidas draconianas. El sistema financiero de Panamá se debilitó. La circulación del dólar también nos creó problemas. Y había que pagarle a los funcionarios públicos con cheques fraccionados. En mayo del 89, se dan unas elecciones atípicas. La oposición recibió 10 millones de dólares. Dinero que fue incautado por los Estados Unidos y entregado a un gobierno en el exilio. Eso como que se parece a la actual Venezuela. Es decir, el librito lo están aplicando. Quizá les cambiaron un par de comas y un par de puntos. El representante del Vaticano en Panamá, Monseñor Laboa, le propuso al presidente de Panamá, Solís Palma, que suspendiera las elecciones. Y se creyó que había la suficiente fuerza para ganarle a la oposición. Se pensó que era con votos y con votas. Resulta ser que se perdió, pero abrumadoramente. Entonces, se eliminó las elecciones. ¿Para qué realizar unas elecciones en condiciones que no son las mejores? ¿Por qué no posponer esas elecciones? ¿Por qué no entrar a negociar con la oposición? Porque lo que se estaba preparando era una salida militar. Y en octubre, el 3 de octubre, se da el enfrentamiento más serio en las filas de la Fuerza de Defensa. Se cometió el grave error de fusilar a los rebeldes. Y con eso, no hubo posibilidad de rehacer confianza en el grupo de dirigentes, en la comandancia mucho menos. y ya el camino estaba allanado para la invasión. Previo a eso, el Comando Sur cambia de mando y nos mandan a un general pro invasión. Un hombre seguro de recibir órdenes directas de Colin Powell, que era el secretario de Defensa. Ese movimiento de octubre 3 estaba coordinado con el Comando Sur. Están las evidencias, están los testimonios. Así que la invasión se le facilitó el camino. Y como bien se ha señalado, no había plan, no había programa, no había coordinación. Primero porque el comandante en jefe, el señor Noriega, no creía y desconfiaba de todos los mandos militares. Ante eso, ¿qué hacer? Resistir donde se pudo resistir. Imagínense nada más por un instante, sin pensar que le íbamos a ganar militarmente a los Estados Unidos. Podíamos a lo sumo, crear una situación que permitiera empatarle el juego. Parece iluso, pero esa posibilidad existía. Hombre, si los israelitas lo hicieron, ¿por qué nosotros no podíamos hacerlo? Pero para eso teníamos que tener cohesión y a esas alturas no había ninguna cohesión. Pues bien, se inventaron una invasión y previo a ello una gran campaña por los medios nacionales e internacionales. Se concentró en un hombre que además no era nada simpático. Eso correspondió a un perfil de guerra que se elaboró. Si Jesucristo estuviera por estos lados predicando, le sacan el perfil y vuelve a perder la votación con Barrabás. La pierde. Porque es la manipulación de la conciencia. Felizmente, con esta obra y otras que se han sucedido, la Universidad de Panamá, particularmente la Universidad de Panamá, ha estado investigando y sigue alumbrando hacia la luz el significado de este hecho. No solamente para no olvidarlo, sino para que no se repita. La nación panameña, en razón de su lucha eterna y permanente, tiene derecho a escoger su propio desarrollo. Si lo hicimos en 1977, cuando se firmó los dos tratados, tratados que cuando lo discutió el Senado logramos a duras penas, alcanzar el voto milagroso, las dos terceras partes. El tratado se salvó con 68 votos, 32 en contra. ¿Cuál fue el primer tratado que se discutió? No es el del canal. El tratado de la neutralidad permanente y funcionamiento del canal de Panamá. Que algunos, aquí sí me responsabilizo por lo que voy a decir, algunos ilusos creen que tenemos la suficiente fuerza para quitarlo de encima esa espada de Damocles que nos dejó el senador de Conchini. ¿De qué va a depender que nos intervengan? De lo que dijo un militar oriundo de Veragua. Si el pueblo panameño mantiene su unidad, ninguna fuerza extranjera podrá invadirnos. Entonces, de eso es de lo que se trata. De establecer nuestro propio desarrollo. Convocar a la comunidad panameña para concertar el desarrollo que requerimos. Por ahí hay un esfuerzo de modificar la Constitución. Y déjeme decirle que a mí sí me preocupa eso. Porque hay una pregunta que no se ha dilucidado. El poder en función de quién. La economía panameña en función de quién es. Y con quién nos vamos a aliar a nivel internacional. Y da tristeza que nosotros que hemos defendido el derecho a la autodeterminación en el plano internacional estemos zigzagueando. Para decirlo de alguna manera. Profesor Beluche, lo felicito por esa terquedad de mantener vigente. Ya lleva seis, ya nos amenazó con la edición séptima. y el rector se comprometió a seguir. Así que aprovecha la oferta. Aunque venga la limitación al gasto. Y nosotros, en este año que debemos conmemorar los 30 años, este año en el que estamos también conmemorando 60 años de 5 actos insurreccionales, lo más significativo, Cerro Tute, y la expedición de los cubanos a nombre de Dios. En este año que vamos también a celebrar 20 años de administrar en solitario, soberanamente nuestra posición geográfica, debemos seguir escarbando con paciencia para que aflore. ¿Qué cosa? La verdad. Beluche no pudo descubrir que la invasión nuestra está vinculada al Irán contra. Lo advierte en el documento Santa Fe 2. ¿Quién desarrolla el Irán contra? El gobierno de un presidente que salió de la presidencia con alto índice de popularidad. El señor Reagan. Pero este señor Reagan, mal actor, le permitió a una estructura reventar la constitución de los Estados Unidos, reventar los controles del Senado, vender armas clandestinas a Irán y vender, no se sorprendan, cocaína, en Los Ángeles, para poder financiar a la contra Nicaragua. Estamos haciendo esfuerzo para que vengan los periodistas que en los Estados Unidos siguieron el curso de estas acciones que dirigía el señor Oliver Norro. también deseamos que los nicaragüenses que lograron derribar un avión de la CIA de qué tamaño, del tamaño de nuestro pintor y lograron capturarle al único sobreviviente la bitácora de vuelo de ese avión de la CIA. Entonces, esa verdad tenemos que incorporarla. ¿Y qué hacer con Noriega? Lo que propuso su guardaespalda. Él decidió vivir y no pelear. Pero Noriega no representa los valores de la nación panameña y nosotros tenemos que seguir peleando por este país palmo a palmo. y por último, les agradezco infinitamente el apoyo de nuestra universidad y de cada uno de ustedes a ese esfuerzo que debemos continuar para que el canal, su junta directiva no sea un coto de quienes no lo pelearon para que ese canal refleje los intereses de todos los que peleamos por él y queremos seguir peleando por él. Que se engrandezca a los más necesitados el uso más colectivo posible entre ellos la educación de este país. Muchas gracias. Y compren el libro. Y compren el libro. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Escuchemos al autor de la obra La verdad sobre la invasión, el doctor Olmedo Beluche. Buenas noches, director de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, autoridades, decano de la Facultad de Humanidades, Olmedo García, colegas, profesores, estudiantes, y compañeros y compañeras. Quiero, en primer lugar, quiero, en primer lugar, agradecer al rector Eduardo Flores por la oportunidad de haber publicado nuevamente este libro para abrir de nuevo el debate sobre este acontecimiento tan importante para el país, para darnos la oportunidad de esta reflexión y continuar profundizando sobre un hecho que es de los más graves que ha sucedido en la historia nacional. Hecho que, como recordó antes Anayansi Turner, no es solamente el único. Recientemente, unos meses atrás, publicó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la abogada Gilma Camargo llevó a cabo, en el que se obliga a Estados Unidos a cumplir con las demandas e indemnizar a las víctimas de la invasión. Ese es un hecho muy importante. Diré algunas cosas muy puntuales y que creo que mucho ya está dicho. En primer lugar, quiero decir, parafraseando al general Omar Torrijos, que nunca hemos sido, ni somos, ni seremos del PRD. Porque en la publicidad que hicimos en el Facebook de este evento hubo gente de algunos partidos políticos que empezaron a atacarnos como si nosotros fuéramos del PRD y que por eso se explicaba en nuestra posición frente al tema de la invasión y en la publicación de este libro. Para nada. Este libro lo publicamos como producto de nuestra acción política. Parte de ella, ya la mencionó Ana Yancey, pero también porque en ese momento yo me gradué de sociología justamente en diciembre del 89, dos semanas antes de la invasión, terminaba de sustentar mi tesis. Y ese año, la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Sociología era mi compañera, Briseida Bajantes, era la secretaria general, y fuimos de los primeros que trajimos a esta universidad el testimonio de las víctimas del Chorrillo, el testimonio de los que combatieron de alguna manera, el testimonio de los que perdieron sus casas en Chorrillo, en Colón, en San Miguelito, y esa relación nos permitió preparar la idea del libro, que fuera lo que es, es un libro testimonial. No son mis opiniones, aunque obviamente las hay ahí entre líneas. Fundamentalmente es un libro basado en primer capítulo, una serie de documentaciones previas a la invasión, donde procuramos presentar la visión de las diversas facciones políticas, no solamente una sola. Así como hoy hemos hecho aquí, hemos escuchado a los invitados que han comentado, y vemos con claridad cómo se expresan opiniones distintas, tanto del compañero Ricardo Jaime, como del profesor Luis Navas, y la profesora Nayance. No somos dados a presentar una sola visión de la cosa, y creo que el libro procuró ese objetivo. Tanto en el primer capítulo, los documentos que preceden a la invasión, y como en el último capítulo, que tiene entrevistas a personalidades políticas, que van desde el ex canciller de Guillermo Endara, que era Julio Linares, hasta el arzobispo Lacunza, y gente de, dirigentes de los partidos políticos de izquierda, y del oficialismo también en ese momento. Entonces, pero el nodo central está, como dijo Nayancey, en los testimonios que dieron personas que fueron víctimas, en El Chorrillo, en San Miguelito, en Colón, gente que le mataron sus hijos o familiares, y que daban testimonios. Y un criterio que utilizamos con toda claridad era que quienes daban testimonios tenían que identificarse con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque esto se hizo en los primeros meses de 1990. Quiero recordar que en ese momento había mucha gente que tenía miedo, miedo de hablar, miedo de dar la cara, miedo de dar su nombre. Entonces, había muchos testimonios por ahí, pero que no se atrevían a poner su nombre y apellido. Los que están ahí, pocos o muchos, fueron gente que en 1990, a principios se atrevían a decir, yo, a mí me pasó esto. Esto es importante porque 30 años después todavía hay gente que tiene miedo. Miedo porque desde ese momento hubo una campaña de descrédito frente a las víctimas de la invasión. Aquí se ha querido presentar la invasión como que allí no hubo tantas víctimas ni muertos, y que los que hubo eran norieguistas que se lo merecían. Esa es la impresión que los medios de comunicación y que mucha gente tiene. Y se ha desconocido hasta este momento la realidad de que de la lista que mencionó la profesora Nayansi, que es la que tiene en su base de datos la comisión del 20 de diciembre, de más de 400 personas, están listados con nombres y apellidos. La mitad, al menos, son civiles, personas que no estaban involucradas en el conflicto y que fueron víctimas de la invasión de una manera u otra. Y aproximadamente la otra mitad eran militares que combatieron de una manera u otra. Y combatieron ni siquiera por órdenes de Noriega, ni del Estado Mayor, porque es conocido y público que el Estado Mayor de la Fuerza de Defensa desapareció la misma tarde del 20 de diciembre y no había cadena de mando y el propio Noriega se perdió y se escondió él. Entonces, los que combatieron, yo creo que hay que reivindicar su memoria porque lo hicieron defendiendo al país frente a una agresión extranjera, lo cual es un principio que establece nuestra Constitución Nacional. ¿Cuántos muertos hubo? No lo sabemos todavía. Y como se ha dicho, el Comité, la Comisión de la Verdad, bueno, quiero empezar por reivindicar el hecho de que, por primera vez, el gobierno anterior, irónicamente, el gobierno de Varela, del panameñismo, hizo un reconocimiento sobre el tema de las víctimas. Por primera vez, en veintipico de años, cosa que no se atrevió a hacer ningún gobierno del PRGD, el presidente Varela asistió a la misa que se realiza cada año en el Cementerio Jardín de Paz, donde está la fosa común más importante. Por primera vez, ese gobierno se atrevió a nombrar una comisión investigadora. Podemos suponer y pensar mal, como tenemos derecho por las cosas como se hacen en este país, que se hizo para manipular la situación y esconder los hechos y dar la impresión, pero se montó la comisión y eso creó expectativas positivas y que nos parecieron bien, y frente a lo cual nosotros hemos colaborado o nos ofrecimos para colaborar, aunque no hemos sido tomados muy en cuenta por la comisión del 20 de diciembre. Sin embargo, como dijo la profesora Nayar, si es preocupante que en el último informe que hicieron en diciembre la lista que había empezado con la que le presentó el Centro de Estudios Estratégicos que sobrepasaba las 400 nombres identificados con sus apellidos y todo, incluso creo que hasta las profesiones, iba reducida a 200 y pico, 300 y pico, supuestamente bajo un criterio de mucho ser estrictos con identificar correctamente que supuestamente había algunos nombres repetidos, etcétera, etcétera, pero se había reducido casi a la mitad, lo cual no nos parece porque los nombres que estaban allí que fueron inventados estaban con sus nombres y apellidos. Sin agregar, y que es lo que nosotros le exigimos a la comisión del 20 de diciembre cuando ellos dieron ese informe, que el Comité Panameño de Derechos Humanos que creo que presidía tanto el doctor Velázquez como el señor Troncoso en 1990, en la entrevista que me dieron para el libro, no me quisieron dar la lista, pero me reconocieron que tenían una lista de más de 500 nombres y apellidos identificados. Entonces, ellos debieran ser citados a declarar, incluso el día que haya justicia en Panamá, citados a declarar judicialmente, para que digan dónde está esa lista y quiénes eran los nombres que la integraban. También debiera ser citado a declarar en el documental de Abner Benahín, que mencionó la profesora, hay un médico, un funcionario del Santo Tomás que dice que había una lista de más de 800 muertos de cadáveres en la morgue de ese hospital y que los norteamericanos se la llevaron cuando tomaron control del hospital días después. Entonces, eso tiene que ser investigado. No puede ser una cosa que se dice a la bulla de los cocos, como decimos en Panamá, y que quede así. Esa es una demanda que seguimos haciendo y que seguimos emplazando. Pero, como ha dicho la profesora, entonces la pregunta es, ¿y el gobierno de Cortizo que entró, qué posición tiene frente a esa comisión? ¿Cesó sus deberes cuando asumió el poder de Laurentino Cortizo? ¿La va a seguir respaldando o no? ¿O qué va a pasar? ¿O volvemos a ignorar el tema y mirar para otro lado? Ese es otro de los aspectos que creo que hay que señalar con claridad. Un punto más. ¿Por qué nos invadieron? ¿Por qué produjeron estos? Vamos a decir que no tuviera razón la señora Corro, que presidió el Comité de Familiares en aquellos tiempos, que hablaba de 7.000 personas. Digamos que fue exagerada, pero por lo menos los 400 muertos, que son bastantes, es el hecho más trágico de la historia de Panamá, que están certificados en la lista del Centro de Estudios Estratégicos, ¿por qué murieron? ¿Por qué cayeron más de 2.000 personas heridas reconocidas por la Cruz Roja? ¿Por qué 20.000 personas perdieron sus hogares en el Chorjillo? ¿Por qué la propiedad pública y privada perdió por lo menos 400 millones según la Cámara de Comercio y el sector público nunca se hizo una investigación? ¿Cuáles fueron las causas? preguntaba el profesor Luis Navas. Y las causas son bastante claras y tienen que ver con lo que ha pasado posteriormente. La crisis del régimen militar empieza en las elecciones de 1984, cuando hay un pacto político que suele olvidarse entre los militares panameños y los Estados Unidos para imponer de manera, sea como sea, a Nicolás Ardito Barleta como presidente de la República de Panamá. Para la aplicación en Panamá de la política neoliberal, porque él venía de ser vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, era un Chicago boy, y lo primero que hizo fue aplicar un decreto que fue el que empezó a levantar toda una ola de huelgas como nunca se ha visto en la historia de Panamá. Ahí empezó la crisis del régimen militar, 1984-1985, luchando contra la aplicación de esa política neoliberal. Y eso fue un acuerdo entre Noriega y los Estados Unidos. Tan es así que yo todavía me acuerdo que Barleta ni siquiera era miembro del PGD. El candidato del PGD iba a ser el Toro Valladares. Y lo trajeron desde Estados Unidos, lo inscribieron en el partido y lo postularon a la semana siguiente. Así fue la historia de esa imposición. Y el fraude electoral, que contrario al profesor Navas, yo sí recuerdo, porque era miembro de la Comisión de Scrutinio Nacional por el PST en ese momento, el fraude consistió en no contar los votos de San Miguelito, donde siempre ganaba la oposición. Y bueno, Arnulfo tendría muchos defectos, nunca lo apoyamos, por supuesto, era un dirigente de la burguesía, pero yo creo que no hubo dudas de que la gente votó por un cambio en ese momento y votó a la oposición como es tradicional que hacen en Panamá las personas, aunque fueran engañadas o lo que sea, podemos tener la valoración. Pero el fraude no fue para imponer un gobierno mejor, fue para imponer una política económica. Y esa política económica se trabó por las huelgas que se iniciaron en el 84, siguieron en el 85, el 86 y en el 87. Y uno de los móviles de la invasión es justamente la imposición de esa política económica. Establecer un régimen político estable que parezca democrático para aplicar la política neoliberal. Que ya Noriega y sus títeres, llámese Nicolás Dito Barleta, Eric del Valle y todos los presidentes sucesivos que hubo hasta el 20 de diciembre no podían representar. Y ese fue uno de los claros objetivos. O sea, aquí nos invadieron para imponer esa política. Por eso yo digo que los jóvenes de hoy, que no vivieron los hechos, no crean que la invasión fue algo malo que le pasó a una gente que no conozco hace 30 años. La invasión la sufre el pueblo panameño todos los días y la sufre la juventud panameña todos los días. Porque cuando se quejan del régimen político que tenemos, de que los políticos se repiten cada día, de que los partidos son los mismos con las mismas figuras y de la corrupción y los métodos que hay, sepan que ese sistema político que tenemos fue pactado después de la invasión en 1990 dirigido por los Estados Unidos que sentó a los líderes de los partidos políticos a hacerlo. Es más, la OEA, la ONU, todos habían condenado la invasión y había las condiciones para haber convocado elecciones nuevas en 1990 porque el gobierno de Guillermo Endara, Ford y el otro, no era el reconocido porque habían sido juramentados en una base militar y llegaron al gobierno a través de la invasión y las tanquetas norteamericanas. Pero no hubo ese criterio, prevaleció el acuerdo político y el sistema que tenemos hoy en día es producto de ese acuerdo político mediado o dirigido por los Estados Unidos. La política económica que tenemos en la que se han privatizado los servicios públicos empezando por la luz y la electricidad bajo el gobierno de Pérez Valladares en la que se ha procedido y se continúa cada vez más con ese proceso de privatización. Se pactó en junio de 1990, seis meses después de la invasión, Estados Unidos le obligó a Guillermo Endara a firmar un acuerdo que se llamó Convenio de Donación donde se dice, tiene que aplicar la privatización de estas empresas y se listan con claridad, tiene que someterse a los planes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de esta manera, así, así, asado. Y tiene que reducir el sector público y hacer la apertura de mercado. Todo lo cual se ha producido en los siguientes gobiernos durante estos 30 años y todavía se sigue produciendo como la aprobación de la ley que está en discusión ahora mismo de la asociación público-privada, las reformas al seguro social que continúan y van a continuar, etcétera, etcétera. Entonces, la invasión no es algo del pasado, es algo del presente que todavía seguimos viviendo. Bien, yo creo que es algo que tenemos que seguir debatiendo. Creo que hasta diciembre, por lo menos, con la excusa de la conmemoración de los 30 años, nos da para que la universidad siga promoviendo este tipo de debates que, de pronto, como han dicho, se publiquen algunas cantidades ejemplares más del libro que ya está recién salido y ya está agotado prácticamente. Y creo que nosotros tenemos que emplazar al gobierno de Laurentino Cortizo a que haga lo que le hemos exigido a todos los gobiernos de estos 30 años. Que empiece con una medida simple. Declarar el 20 de diciembre día de duelo nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.